...específicamente las instalaciones de regasificación de gas natural licuado que hoy inauguramos, consta de una terminal portuaria ubicada en el kilómetro 74,5 del río Paraná de las Palmas, un gasoducto de interconexión de 35 kilómetros de longitud que atraviesa la localidad de Pilar, Exaltación de la Cruz, Campana y Escobar, que van a ser claramente favorecidos por esta ubicación estratégica del gas. Un buque regasificador de gas natural licuado de última tecnología que ha permitido hasta hoy inyectar hasta 8 millones y medio de metros y en un futuro próximo vamos a estar en 18 millones y medio de metros, lo que significa un 14% como decíamos antes de la Argentina en el consumo pico. Estas obras son indispensables para acompañar el crecimiento sostenido de la economía del país y requirieron una inversión de 680 millones de pesos que hicieron en conjunto YPF y Enarsa, demostrando que el Estado y la actividad privada, en este caso la empresa más importante de la Argentina, pueden sinergizar y lograr objetivos rentables igualmente para ambos y que respondan a los intereses tanto de la empresa como del Estado Nacional. Esto quiero destacarlo porque sin ninguna duda es un camino a seguir, vamos a seguir viendo otros proyectos para poder seguir avanzando no solamente en gas, sino también en materia petrolera. Este nivel de inversión ha permitido extender un 18% la red de gasoductos argentinos. Es decir, nosotros hemos invertido desde el 2003 en adelante a partir del 11 de mayo del 2004 en que el Presidente Kirchner anunciara el Plan Energético Nacional, 10.400 millones de pesos. Significó extender un 18% la red de gasoductos troncales del país y incrementar en un 28% la potencia de los gasoductos, incrementando 18 millones de metros cúbicos al día la capacidad de transporte. Argentina estaba cerca de los 110 millones de metros, de los cuales 20 millones se exportaban a precio venal, siendo una verdadera vergüenza después de haber desindustrializado el país, no teníamos una industria que consumiera el gas que la Argentina producía. Hoy nos falta y estamos trayendo commodities del exterior para poder reexportar productos industrializados, como decía el amigo de Santa Fe, en defensa de la industria nacional. Y hemos sustituido, por supuesto, casi el 100% de nuestras exportaciones. La expansión del sistema energético ha permitido aumentar el abastecimiento de gas a las usinas eléctricas en un 48%, incrementar el abastecimiento al sector industrial en un 23% e incorporar un millón y medio de hogares más al servicio de redes de gas natural. Que teniendo en cuenta que en el año 2013 se registraban 5 millones de hogares sin servicio, esta cifra significa que hemos podido incorporar al 30% de estos hogares. Días más, la señora Presidenta está inaugurando junto al Presidente Evo Morales el gasoducto Juana Zurduy, lo que nos va a permitir incorporar a todo el noreste y noroeste argentino que ha sido injustamente marginado del servicio de gas natural durante toda la historia de nuestro país.